Y justo en esta jornada de salud, además de estudios, también se estarán impartiendo algunos talleres para conocer un poco más sobre esta difícil enfermedad. En Puebla, la principal causa de mortalidad por cáncer en la mujer es el de mama. Por eso la Secretaría de Salud hace un exhorto para que las poblanas se autoexploren y detecten a tiempo esta enfermedad, así como aprovechar las ferias de salud que realizan los gobiernos para evitar pérdidas humanas. En este 2021 existen en Puebla 192 diagnósticos con cáncer de mama, 176 pacientes se encuentran en tratamiento y lamentablemente se han presentado 122 defunciones en lo que va del año. Iniciamos la Feria de la Salud para las Mujeres. Por favor, en la explanada de la Secretaría de Salud del Portalillo, en frente del teatro principal, va a haber toma de mastografías con la unidad móvil, toma de citología cérvico-vaginales, que son papanicolau, pruebas para detectar virus del papiloma humano, exploración clínica de mama, tomas de prueba de VIH, tamizaje pregestacional y promoción del adobe de protección a través de preservativos. Esta jornada que realiza la Secretaría de Salud en conjunto con el Sistema Estatal DIF se llevará a cabo del 19 al 29 de octubre y tiene la finalidad de detectar a tiempo esta enfermedad para dar un tratamiento oportuno. Y es que los tipos de cáncer que más aquejan a las poblanas son el cáncer de mama, el cáncer de cuello cérvico-uterino, tumor maligno de ovario y tumores malignos de recto y tubo digestivo. Estas son las principales causas de cánceres en la mujer. En esta feria también se estarán impartiendo talleres de lactancia materna, prevención del cáncer de mama y actividad física en un horario de 9 a 17 horas.